Wendorín Puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Cómo buscan las olas, la orilla del mar. Cómo busca el marino, su puerto y su hogar. He buscado en mi alma, creyéndote odiado. Y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí. A pesar de otros besos, quizás Wendorín. Aún recuerdo el tiempo de aquel nuestro amor. Aún te acuerdes de mí. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estaba junto a mí. Tú me hablabas del amor, y aún podías sonreír. Aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí. He pedido al silencio, que me hablaba de ti. He vagado en la noche, queriéndote oír. Al murmullo del viento, le he oído decir. Tu nombre, Wendorín. Bello, je acordaba de mí. Gracias. Gracias. ¡Gracias!